Le damos la bienvenida a Natalia Ferro, bienvenida Nati, y vamos por la segunda quincena. Vamos por la segunda quincena. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Terminada la charla de la vez anterior, creo que es importante hablar de esto, de que, volvemos a decir, que la astrología sirve como para verlo en lo personal, pero también en lo colectivo, y para cómo interactuar con los demás, y en lo personal es cómo saco mi mayor provecho, y entender que eso simbólicamente también significa el mayor provecho de uno, de diez, de veinte, de cien, o de un millón. O sea, como que hay como que separar las dos. ¿Cómo me muevo socialmente y cómo me muevo en mi casa? Exacto, tal cual, creo que es importantísimo. O sea, porque es como, bueno, ahora entra el veinte, ya entra el sol a Géminis, que hay, cada vez que un signo, digamos, perdón, que un planeta deja un signo y entra otro, hay una muerte y un nacimiento. Y si nosotros pensamos en Géminis, a mí me hace pensar en, primero el nene nace, grita, peligro, Aries, atropellado, mirá, bueno, Tauro, que está prendido a la madre, de alguna manera, que está prendido a la teta de la madre. Nutrición. La nutrición. Y Géminis es cuando se separa y el niño tiene que aprender a hablar. Es cuando nosotros, el ser humano. De hecho, es la escolarización. Es la escolarización, los hermanos, los pares. Entonces, vamos a estar teniendo las ideas, los pensamientos. Entonces, estamos en ese momento de que la palabra, de alguna manera, cobra un significado. El idioma cobra un significado. Empezamos a, que uno observa a los niños, ¿no? De cómo van aprendiendo el lenguaje. Y empezamos a entender que el concepto taza a la taza, ¿no? Entonces, empezamos a adentrarnos en un signo de aire que es el mundo de ideas. Pero ahí está genial, porque cuando decís eso, ambas dos, cuando pensamos en eso del niño, yo pienso que a tu cabeza también vino Renata, que Renata está aprendiendo a hablar. Y, por ejemplo, esta cuestión previa, cuando tenemos un niño cerca, el niño sabe un montón de conceptos que todavía no sabe pronunciar la palabra. Y es bien lo que genera Mercurio en Tauro. El concepto lo tengo, pero todavía como que no lo sé decir, ¿no? No lo sé decir o no lo puedo decir por alguna razón. Entonces, creo que esa cuestión de atoramiento que tenemos, o sea, es cuando ella quiere decir algo. En este caso, nosotras, yo como abuela y vos como tía abuela, chochas con Renata queriendo hablar. Es decir, si quiere decir esto, se lo muestra y ella te dice sí. Y esto pasó hasta ahora con todos nosotros. Sí es eso, pero no lo puedo decir. Pero no sabía. Y ahora sí lo puedo decir. Reconozco el objeto, pero no sé el nombre. Claro, reconozco la situación, reconozco lo que está sucediendo, pero no lo puedo decir. Exacto. Y ahora tal vez sí se puede decir. Y ahora puedo, y ahora sé decirlo, y ahora lo voy a decir y ahora lo voy a expresar. Y además es un poco como el turista en el barrio. También me animo a salir un poquito. Me animo a salir, ya salgo de lo que la otra vez vos decías, que era como ese agujero negro, Tauro. Bueno, ya salgo. No es que me voy a salir de mucho, pero voy a arrancar a recorrer, a conocer. También es esa cosa del niño que comienza a tocar, a aprender, a hablar, a comunicar. Ahí por otros lugares. Por otros lugares. Entonces, para mí, lo que vos siempre decís, también es, Géminis es intrusivo. Géminis tiene que ver con pequeñas conquistas. No son las grandes conquistas agitarianas, pero voy conquistando el barrio. Me hago alcalde. Sí, sí, para mí es como una flecha, para mí es esa flecha que va como, por eso digo el arpón, ¿no? Para mí, Géminis es como un arpón. Eso que lo tirás, pero tiene una cuerda, o sea, lo tiraste, dio en el blanco y la cuerda. Entonces vos podés llegar a ese blanco o el blanco podés llegar a vos a través de la cuerda. Gracias, sí, gracias a la cuerda. Hay como una cuestión de, 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 me puedo meter, pero además me queda el camino marcado. Sí. De hecho, es la señalización de las rutas. Es la señalización de las rutas. Y además estaba pensando el tema de, de, de los, de los idiomas, de la palabra, de qué decimos, cómo lo decimos. Lo que estábamos diciendo, cuidar la palabra en estos momentos, qué comunicamos, la importancia de a quiénes escuchamos. Porque venimos de Tauro, que iba a ser medida la comunicación, iba a ser concreto, a que ahora, sesgada, a que ahora es, es como los pajaritos, cuando están todos los pajaritos hablando. Este, sin dudas es un gran momento para todo, para lo relacionado con el pensamiento, claridad. Igual a mí me, me genera que nos puede traer un poco más de claridad de ideas. Salimos de tanta tierra, pesadez, ¿no? O sea, y un poquito más de claridad de ideas. También puede ser confusión de ideas, ¿no? Sí, porque, porque puede haber muchas posibilidades. Mucha. Demasiada. Mucha, mucha, mucha información. Sí. Entonces, cuál es real. Claro, y mucho ruido. Exacto. Mucho ruido. Este, el 23 de mayo se hace la luna llena en Sagitario. Que Sagitario, sí, ya es la flecha tirada absolutamente al universo. Y el optimismo, y el optimismo desmedido. Y ya es la necesidad de conquista, pero de conquista total. El absoluto optimismo. Como la luna llena en Géminis tiene esa sensación de, bueno, en Sagitario, perdón. Tiene esa sensación de, bueno, no pasa nada, me tiro porque Dios va a proveer. Sí, voy a poder. Voy a poder. No sé qué va a pasar, pero algo bueno va a venir que me va a sacar de este problema. Entonces, a veces se puede desmedir. Sí es muy buena para darnos en lo micro, en nuestra casa, darnos el querer conquistar cosas en casa, a querer crecer, querer hacer cosas nuevas, ir por nuevas cosas a nivel laboral, sin dudas, estudios. Pero también en lo macro, en lo social, seguramente vaya a haber como movimientos de querer conquistar mayores cosas de las que puedan. En lo político, exactamente, sí. Sí, porque tenemos que recordar que Sagitario es la religión, la política, la filosofía, estudios superiores. Pero tiene que ver con las conquistas, derribar fronteras, como yo digo, patear la portera o saltar el alambrado. O sea, medio como que no me va a importar si hay un límite previsto. Para Géminis, sí. Para Géminis es, bueno, el límite, o sea, se da este polo, ¿no? De el Sol en Géminis, la Luna en Sagitario. Pero no solamente, o sea, y todo lo que está en Tauro, que está Venus, está Júpiter, está Urano, está Mercurio, todo eso está en Tauro. Entonces, eso todavía está como generándole al Sol como una pesadez. Es como una pesadez. Es que genera esa pesadez la Tierra. La Tierra de Tauro, ¿no? La Tierra de Tauro. La Tierra de Tauro genera esa pesadez. Y como todavía no largo esto, pero claro, Géminis, por un lado quiero salir, pero Tauro, por otro, es como que no me animo. Entonces, es un momento, por eso es lo que decíamos hoy, siempre hay una crisis cada vez que hay un cambio. Sí, un cambio de Sol. Un cambio de Sol. El 23 de mayo llega Venus a Géminis y es como que embellece la palabra. A mí me da esa sensación de que te seduzco a través de que te digo tres cosas lindas. Sí, más diplomática. Más diplomática, más que yo me suena como que tengatuzo, ¿no? O sea, sí es diplomática, pero también si nos ponemos a pensar un poco en el tema de noticias, capaz que realmente me están diciendo lo que yo necesito escuchar, noticias de cualquier tipo, ¿no? O sea, realmente me están diciendo lo que yo necesito escuchar o lo que quieren para llevarme para ese lugar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como yo realmente, ¿es esa la verdad o es como una palabra adornada, muy linda, muy Venus, ¿no? Muy hermosa, esa palabra que realmente no es la verdad. Puede ser que no sea la verdad. Y sí, y esto, esta entrada igual también además permanece la luna en Sagitario. La luna en Sagitario. O sea que todavía está Venus también se enfrena a Sagitario. Exactamente. A la luna. A la luna. Y yo digo que es como que se ponen de cómplices para agrandar algo sin que nos demos cuenta. Claro. Y es aprovechar eso. En lo individual es la oportunidad de agrandar eso que queremos agrandar sin que el otro se dé cuenta que lo estamos agrandando. Tipo, te estoy vendiendo esto que es una porquería, pero te estoy diciendo que es lo mejor que te puedo pasar en la vida. Y te lo puedo vender. Claro. O sea, puedo conquistar una persona, puedo conquistar lo que en otro momento hubiese pensado o estaba esperando o no se me ocurría o no sabía. Ahora es el momento para ir detrás de eso y me van a salir las palabras justitas para decirle a la persona y engatuzarla así y ya está. Sí. Porque una Venus en Géminis tiene con la palabra enamora. Total. Enamora con la palabra y con el pensamiento. Y el 25 de mayo entra el tan esperado para Géminis, que Géminis viene pobre, medio como golpeado, le entra Júpiter, ya le llega Júpiter a Géminis. Claro. Y Júpiter en Géminis, Júpiter es lo que hoy decíamos, Júpiter es el mayor, es el más importante, es Zeus. Y es, está relacionado, sí, es la ley, la filosofía, es el crecimiento, el optimismo, Zeus es el mayor de todos. Entonces, siempre uno está esperando que Júpiter ande por cualquier lado porque es el gran benefactor. Pero también hay que acordarse de que como todo lo agranda, todo lo agranda, lo bueno y lo malo. Entonces, en este caso va a agrandar, puede agrandar en nosotros la necesidad de conocer, de aprender, de explorar, aunque sea pequeños lugares. Pero, bueno, ahora este Júpiter en Géminis va a traer, yo creo que va a traer crecimiento, creo que va a traer, habría que ver cómo va a ser el año de Géminis, ¿no? Pero creo que va a traer crecimiento de ideas, crecimiento de nuevas ideas, crecimiento de necesidad de conocer otras cosas. Va a estar muy asociado con Urano, con Plutón en Acuario. O sea, lo va a estar ayudando tremendamente. Sí, Plutón desde Acuario y Júpiter desde Géminis. O sea, toma una preponderancia fuerte todo el aire, Géminis y Acuario. Exactamente. Y todo el campo de las ideas, de la tecnología, de la comunicación y de lo que se comunica. Pero recordemos que Urano sigue estando en Tauro, o sea que sigue siendo como una conquista de territorio, de lugares, el territorio real y simbólico. O sea que son cielos muy optimistas en lo personal y en lo individual, muy optimistas en lo personal y en lo individual, no tan optimistas como en las masas. En lo colectivo. En lo colectivo. En lo social, sí, a nivel de países, por ejemplo. A nivel de países podría ser que no fueran las negociaciones, las ventas, todo eso toma como mayor preocupación. Y después ya llega, bueno, el 30 de mayo llega una luna menguante a Pisces, que sí, si la luna menguante nos invita a una introspección, a ir para adentro, a meditar, a pensar cómo fue todo el mes, ni a hablar que una luna menguante en Pisces más aún. Y a conectar con nuestra intuición, con nuestra capacidad de, con nuestra sensibilidad también. Claro. Cómo nos puede estar afectando todas las cosas que pueden estar sucediendo. Esta luna en Pisces, luna menguante en Pisces, nos va a decir totalmente, es como, yo creo que va a ser como esa lucecita adentro, que nos va a decir, bueno, metete un poco para adentro porque capaz que afuera está todo medio... Yo creo que eso lo vamos a tener que tener como premisa todo este tiempo. Sí, todo el año. Todo el año. Porque los planetas que están en Pisces nos están invitando a la introspección. Exacto. Entonces, y tener como mucha capacidad de adaptarse a la realidad que estamos viviendo, pero también como siempre estar pensando, bueno, ¿qué me dice mi intuición? Escuchar mucho la intuición y esta es como la luna intuitiva, porque están menguando en Pisces, o sea, para adentro, para adentro, para adentro, ¿no? Y el otro día me acordaba, medio por arriba te lo quería decir, que no me acuerdo si Prometeo o el hermano de Prometeo, que hablábamos la otra vez de Prometeo, la esposa era Pandora. Claro. Y Pandora todos saben lo de la caja, cuando se abre la caja de Pandora y salen todas las... Lo que parece. Claro, exactamente. Por eso la mitología es muy importante, porque cuando empezás a pensar en Prometeo, el hermano de Prometeo, y esto y lo otro, que le regalan, lo cazan con Pandora y bueno, le dan, abre la caja, que todos sabemos lo que sucede. Pero hay como mucho de eso en este momento. Totalmente, claro, por eso. O sea, la mitología te cierra muchísimo todas las ideas. Exacto, exacto. Gracias, como siempre, Natalia, un placer. Bueno, muchas gracias a vos. Y bueno, nosotros continuamos, sigan a Natalia en sus redes, que siempre tiene cosas muy interesantes.